¿Qué ha pegado? Beatriz Adrián Beatriz Adrián, mano, Beatriz Adrián, tómalo El sé que el editor de No Lineal va a ser el encargado de leer un comunicado de los trabajadores del canal Nosotros lo escuchamos a ustedes Espero que también nos escuchen a nosotros el comunicado que tenemos que leerles Para ustedes, hermanos venezolanos Por su derecho también Aquí Aquí estamos para recoger sus denuncias y preocupaciones sin esconder lo malo que quieran decir de nosotros Eso sí, con respeto Porque la crítica siempre es enriquecedora Nosotros creemos en el debate y toleramos las diferencias Aquí no solo hay antenas, cámaras, microondas Aquí hay seres humanos venezolanos como ustedes Madres y padres de familia En ocasiones las dos cosas A la vez Hijos, amigos, profesionales, técnicos, estudiantes Con las mismas preocupaciones e inquietudes de todos los que vivimos en este país Quienes trabajamos en este canal No somos sino un reflejo de Venezuela Aquí convivimos y compartimos Todos los días Chavistas, antichavistas y ninis Al igual que todos ustedes Queremos trabajar Sin angustias Sin amenazas Sin que nos agraden Sin que nos rayen las paredes Sin violencia Nosotros somos como ustedes También queremos seguridad Servicios públicos que funcionen Tener la posibilidad de comprar Los alimentos que queremos No solo los que puedan Un país donde todos podamos escoger Lo que deseamos estudiar Y el trabajo que queremos desempeñar Y un país mejor Coincidimos No somos la calla de la CIA Ni tarifados del imperio cubano Somos buscadores de la verdad Donde esté No somos golpistas Somos demócratas Y críticos del ejercicio Del poder de todos los gobiernos Lo entendemos como nuestro deber Somos los ojos y las voces De los que no tienen voz Inclusive somos su voz Aquí estamos contigo En la calle del país Micrófono en mano Para recoger tus denuncias Y preocupaciones Sin preguntarte antes Por quien votaste O si firmaste A favor o en contra de revolución También en nuestras pantallas Proyectamos Las expresiones más duras Sobre nuestro canal Con respeto a tu derecho a manifestar Y a criticar Por el reconocimiento De la existencia del otro Por entender claramente Que hay un derecho a disentir En Globo y Sol Trabajamos apegados a la ley Y es precisamente la ley La que nos permite a todos Tener una opinión Y manifestarla libremente Por eso nos solidarizamos Por eso nos solidarizamos con el valor de la protesta La respetamos Y demandamos la reprosidad Trabajamos para que ese derecho El suyo a manifestar Y el nuestro permanezca Trabajamos por tu derecho Trabajamos por Venezuela Globo y Sol Globo y Sol Somos todos Probablemente hoy Muchos de ustedes No crean en la sinceridad De nuestras palabras O no compartan Nuestros puntos de vista A la larga El tiempo Y la verdad Sabrán reunirnos De nuevo Bajo este mismo cielo Que nos pertenece A todo Para así volver a convivir Juntos Y en paz A pesar de nuestras diferencias ¡Arriba, Nueva Visión! Este comunicado lo lee el nombre de quienes quieren firmar el comunicado. Mira, este comunicado lo firman todos los trabajadores y algunos de los familiares que laboran en la planta. Así lo sentimos todos y sentimos que en Nueva Visión somos una familia. Y lo que no hacemos, lo hacemos no solamente por nosotros, sino por Venezuela. Estamos informando a toda Venezuela, a cada rincón, aquí ha venido todo el mundo, chavistas y no chavistas, a poner sus denuncias, ya que se les cierra un micrófono en otros canales. Así que, Globovisión, somos todos. ¿Tú eres editor de No Lineal, desde el canal, desde cuándo trabajas en Globovisión? Mira, yo tengo cuatro años trabajando en Globovisión, cuatro años superándome y dándome oportunidades las cuales he sabido aprovechar. Y creo que sí, Globovisión es una hermandad, una familia donde todos somos y nos conocemos y trabajamos en pro de la verdad y de informar a todo el país. ¿Trabajas como editor? ¿Alguna vez te han obligado a montar algo en contra de tu voluntad? No, no, en verdad nunca, nunca y el día que pase de verdad estaría haciendo algo que no quiero y de verdad aquí solamente se hace lo que un productor te manda a hacer y no haces algo en contra de tus valores. O sea, si yo sé y veo que algo está mal, no lo voy a hacer. Aquí nunca me han mandado a hacer algo que yo diga o que la gente me diga tienes que hacerlo porque si no te voto. No, aquí no hay esas presiones. Muchas gracias. Andro Balzaquera, editor de No Lineal de Nuevo Oficina. Y él acaba de leer un comunicado en nombre de los trabajadores del canal 24 horas de formación Globovisión. Este comunicado ha sido suscrito por cada una de las personas, además de usar el ambiente de los trabajadores que se encuentran a la puerta suscribiendo lo que acaba de leer este editor del canal Globovisión. ¡Queremos trabajar! 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 ¡Queremos trabajar!